y hola chicos chicos estamos en un nuevo vídeo de este vídeo es súper rápido sobre están regalando un juego en steam se llama metro 33 es muy recomendable este juego aquí está metro 33 en 2033 están los están dando gratis ahora mismo en steam si quieren ir a descargarlo tiene críticas muy positivas como dice ahí o reseñas como le dicen aquí y no puede correr prácticamente cualquier pc literal cualquier pc lo puede correr tiene que tener un giga de ram ahora justamente 2018 cualquier pc puede tener un giga de ram y necesitas windows xp windows xp o windows vista o windows 7 pero windows xp puedes usar y un procesador de dual core cualquier dual core o superior o sea chicos está gratis el juego cuesta dinero cuesta unos 10 dólares creo que era 15 o 20 no recuerdo bien descargan los chicos aquí les daré el link de descarga en la descripción dale a like suscriban suscríbanse si no lo han hecho es un gusto compartirle estos juegos y es un juego 4a y adiós suscríbanse denle like comenten y compartan tal es gratis todo por favor eso me ayuda mucho y me motiva más adiós